¿Qué? Tu antigua ropa de rockero no te inspiró. Pero... lo hemos intentado con la mayor inspiración de todas. ¿Todas? ¡No! Amor. Solamente necesitas a alguien especial para que te inspire. Pero el basurero no ha tenido a alguien especial a su lado desde su quinto álbum. Todo lo que ataco es por ti. ¡Descuida! Porque encontrar el amor es más fácil que nunca gracias a las citas por internet. Oigan, miren esto. ¿Aquí hay un sitio de citas para leones? Feli, no Harmony. Solo hay que responder algunas preguntas para hallar a tu perfecta pareja. ¡Primera pregunta! ¿Cómo te describirías a ti mismo? ¡Salvaje! El basurero es un tipo salvaje. ¿Tu sentido de la moda? ¡Salvaje! Al tipo de arroz que comes. ¡Salvaje! Última pregunta. ¿Qué palabra utilizarías para describir a la chica de tus sueños? ¡Salvaje! ¡Salvaje es lo ideal! Ok, tu pareja perfecta aparecerá en uno ya. ¡Muy salvaje! ¡Muy salvaje! ¡Muy salvaje! ¡Muy salvaje! ¡Muy salvaje! ¡No podríamos platicar primero! ¡Encuentra más breadwinners en Nick!